En comparación con la externalización, los proveedores de servicios o el uso de herramientas tradicionales como el mecanizado o el moldeo por inyección, la impresión 3D en tu empresa puede ahorrarte semanas de plazo de producción si produces prototipos, piezas únicas y piezas a medida. Pero para saber qué tecnología de impresión 3D es la más rápida, no puedes basarte sólo en las especificaciones técnicas o la velocidad de impresión en sí misma. También tienes que considerar cuánto se tarda en configurar, imprimir y realizar el posacabado de las piezas para lograr los resultados que deseas. En este vídeo compararemos los procesos de trabajo de las tecnologías de impresión 3D más comunes para ayudarte a encontrar la tecnología que te ofrezca el equilibrio adecuado entre el tiempo por pieza y el rendimiento, el FDM, la SLA o el SLS. Independientemente de la tecnología que se use, la configuración de la impresión consta de dos pasos principales. La configuración del archivo y la de la impresora. En la configuración del archivo se usa un software de preparación de impresiones o visor por capas para ajustar opciones como la orientación de piezas, las estructuras de soporte y la resolución de impresión antes de enviar el diseño a la impresora 3D. La configuración de la impresión consiste en preparar la impresora para comenzar a imprimir cargando, cambiando o rellenando el material y reemplazando el tanque o el cartucho si es necesario. Veamos el proceso de configuración de cada tecnología empezando por el FDM. Dado que la impresión 3D FDM tiene más limitaciones de diseño que la SLA o la SLS, sobre todo en piezas complejas, optimizar modelos CAD antes de imprimir podría suponer más trabajo. Por otro lado, la configuración de una impresora FDM es muy sencilla en la mayoría de los casos y el cambio de material solo lleva unos minutos. La impresión SLA tiene menos limitaciones de diseño y la preparación de la impresión en el software se hace en solo unos clics. La configuración de una impresora SLA consiste en enchufarla y usarla. Además, no necesita modificaciones y se tarda unos segundos en cambiar los materiales. Puesto que el polvo que rodea las piezas impresas mediante SLS hace de soporte, no se necesitan soportes impresos, lo cual reduce las limitaciones en las geometrías de impresión. La preparación de trabajos es sencilla, ya que el software ayuda a la colocación y optimización de las piezas en el volumen de impresión. El proceso de trabajo para configurar las impresoras SLS y reutilizar el polvo puede parecer complejo, pero los accesorios de posacabado adecuados lo simplifican mucho. A continuación compararemos los tiempos de impresión. Algunas impresoras son más rápidas para producir una única pieza, mientras que otras están optimizadas para lotes mayores, siendo importante elegir una impresora 3D que equilibre el tiempo por pieza y el rendimiento en función de tus necesidades. Las impresoras 3D FDM no suelen crear piezas sólidas, sino que usan estructuras internas para llenar el espacio interior de un modelo y así ahorrar tiempo. También usan capas gruesas y más densas, lo que nos hace tener que elegir entre velocidad y detalle. Como resultado, el FDM es una buena elección para prototipos poco detallados, pero son más lentas para producir piezas complejas con detalles precisos. Las impresoras 3D SLA representan el punto óptimo para la versatilidad. Son conocidas por crear piezas funcionales y herméticas con un acabado de la superficie liso y detalles precisos. Con ciertos materiales nuevos, son la tecnología más rápida para producir versiones de prueba con capas más gruesas de forma ágil para la creación rápida de prototipos. El tiempo de impresión por pieza también disminuye rápidamente cuando añades muchas piezas a una sola impresión, por lo que las impresoras SLA suelen ser una buena elección para imprimir lotes mayores de piezas y para aquellos que busquen una impresora con mayor rendimiento. Por lo general, el proceso de impresión 3D SLS lleva más tiempo, dado que la impresora necesita calentarse y la impresión tiene que enfriarse lentamente. No obstante, el proceso de impresión SLS permite colocar varias piezas en una única impresión y, a su vez, puede ser la forma más eficiente de producir lotes mayores de piezas cuando se tienen en cuenta el posacabado y el acabado de las piezas. El posacabado es el secreto del que no hablan la mayoría de fabricantes, pero afecta mucho al tiempo que se dedica desde el diseño hasta la pieza acabada. El posacabado de las piezas impresas mediante FDM puede ser rápido, pero solo en piezas simples y prototipos poco detallados, pues las más complejas requieren estructuras de soporte que se puedan desprender o que se disuelvan en agua o con productos químicos. Para lograr un acabado de gran calidad en las piezas impresas mediante FDM es necesario un extenso lijado y acabado manual, lo cual puede afectar mucho a la precisión dimensional y a la forma y el ajuste de las piezas. El posacabado de las piezas impresas mediante SLA consiste en lavarlas y, según el material y el diseño, poscurarlas y quitarles los soportes. El lavado y el poscurado pueden automatizarse con accesorios para ahorrar tiempo. Gracias a los soportes desplegables con un toque ligero, la eliminación de soportes es rápida y las piezas tienen una calidad de superficie alta al salir de la impresora. En general, esto provoca un posacabado más lento comparado con el de las piezas impresas mediante FDM en piezas simples, pero más rápido en piezas de alta calidad que requerirían soportes con el FDM. El polvo que se emplea en el SLS puede hacer que el posacabado resulte sucio y requiera mucho trabajo, pero los accesorios adecuados pueden simplificar mucho el proceso. Hay que retirar las piezas impresas del polvo que la rodea y quitarles el exceso de material. Puedes emplear el granallado de cuentas para obtener el mejor acabado de la superficie. Lo más importante es que, como las estructuras de soporte no se imprimen sobre cada pieza, el posacabado de estas piezas puede ampliarse con mayor facilidad que el de las piezas impresas mediante FDM y SLA. Como resultado, el tiempo de posacabado por pieza de las SLS puede ser mucho menor a escala. Como podemos ver, la velocidad en la impresión 3D va más allá de con qué rapidez imprime una pieza o una impresora. Para poder comparar distintas soluciones con confianza, es aconsejable familiarizarse con todo el proceso de trabajo de una impresora o tecnología e investigar el tiempo estimado que dedicaría desde el diseño hasta la pieza acabada en base a tus diseños y demanda. ¡Gracias!